Ahí sí Rafa Su patita, yo voy a bailar ¡Vamos, Trini! ¡Mira para acá, Trini! Trini, mirala, Rafaela Tienes que lo puedo estar grabando No necesitamos borrar ninguna, ¿verdad que no? No Porque a la Rafa le gusta ¡Rafa! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Rafa! ¡Wow! ¡Qué épico! Patita loca, ve Patita loca La loca Esta es la loca, Rafa Ahí está la mamita ¡Sí! ¡Baila! ¡Muy bien! ¡Eso, mami! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Trini! ¿Dónde está la Trini? ¡Sí, baila con la Rafaela! ¡Ven! ¡Ya veo, Trini! ¡Pero viene a bajar con Trini! ¡Qué ultra épico, ¿verdad? ¡Ay, se pone loca, Loro! ¡Vale con la Rafaela! ¡Rafaela, Rafaela! ¡Vale con la Rafaela! ¡Vale, Trini! ¡Vale, acá con la Rafaela! ¡Mira, Rafa! ¡La Trini! ¡Mira, la Trini! ¡Mira! ¡Ay, se pone loca! ¡Qué rosa! ¡Vale! ¡Ponte ella, mira! ¡Se va a ir acá con la Rafaela, mira! ¡Ay, me encanta, Dini! ¡Ah! ¡Anda contenta! ¡Qué buena cámara! ¡Sí, mamita! ¡Ay, tú, las bienitas! ¡No, Trini, niña, se cansó, la Tini! ¡Como sabe que te estás grabando, ah!